Tercera partida en Meco, jugando Armando y Javi, 17-9 para los locales. Tercera partida en Meco, jugando Armando y Javi, 17-9 para los locales. Tercera partida en Meco, jugando Armando y Javi, 17-9 para los locales. Tercera partida en Meco, jugando Armando y Javi, 17-9 para los locales. Tercera partida en Meco, jugando Armando y Javi, 17-9 para los locales. Tercera partida en Meco, jugando Armando y Javi. 3 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16